Hola, ¿qué tal? Soy HDRCity. Estamos aquí otra vez en SimCity 5. Vamos a crear la región que ya prometí, la de Capital SimCity 3. Está al otro lado Knife y Axisbas. Bueno, vamos a ver... Hola. ¿Estás dentro, Axisbas? Sí, estoy delante de las regiones. De crear partida, ¿no? Vale. Vamos a mirar a ver qué nos puede interesar. Cabo, Trinidad, esta es muy pequeña. Vamos a ir a una de... Es que no sé hasta qué punto la que quiero crear de gente de verdad que se va a jugar y gente de verdad activa. Hasta qué punto hacerla de no 16 ciudades, ¿sabes? Hacerla más pequeña, tío. ¿Cómo tú ves? No sé cómo lo ves esto. Yo donde más jugué fue en Delta y en Barrancón y son de 16, pero no tengo problema. Sí, sí, son las clásicas. Sí, es que estas siempre son las de siempre, son 16. Aquí hay una de 11. En la de Islas Horizonte. Barrancón sí la jugué en su día ya, pero vamos. No sé, ¿qué te parece la de Bahía, Aguas Claras? Son de siete ciudades, una gran obra. A ver. Es la última, es la nueva región que pusieron en el parche, creo que el 4.0, si no me equivoco. ¿Qué te parece esa? Aquí lo bueno es que estamos todos conectados. Parece que, bueno, hay un par de ciudades que tienen petróleo. ¿Tú vas a dedicar al petróleo o qué? No, yo, a ver, si vamos a esta, igual a risco de los grises que tiene carbón y mineral. Vale, vamos a mirar esa. Risco de los grises, no la estoy viendo. Es la que está al este de todo. Ah, vale, pero que ya has entrado en la ciudad, ya has entrado en toda la ciudad. Sí, bueno, seguí para adelante para ver cómo eran las ciudades. Ah, vale, bueno, pues tú vesla mirando y me comentas. Si te convence, la creo ya y entro a verla. Vale, si te convence. Yo a mí sí, porque hay agua y yo creo que una ciudad la voy a destinar a casinos. Que aún no he hecho casinos. Y la otra es muy probable que le meta algo industrial. Ya veremos el qué. Entonces, si te convence, esa ciudad es tuya, la de petróleo, no te la quito. Si la quieres. Yo, a ver, hay una ciudad, la que está más al oeste, que es bastante llana y tiene agua y poco más. Pero para turismo o para casinos yo creo que está bien. Vale. Después hay otra que tiene un poquito de todo, pero no es mucha cosa. Luego hay una con petróleo. Estoy dentro. Otra con bastantes minerales y carbón. Otra más con bastantes minerales y carbón. Otra con un montón de minerales y carbón. Pues ya está, tío. Y otro con un montón de petróleo. Yo creo que por haber hay de todo. Lo que pasa es que el que se coja la ciudad del oeste ya sabe que tiene que ir a turismo o a casinos. Sí, sí. Yo tranquilo que me cogeré la de Punta Martí y me la cojo yo. De hecho me la cojo ya. Me la cojo ya, ¿eh? Vale. Reclamo. Vale, de momento aquí haré casinos. De momento no cogeré más ciudades. Yo cogeré una solamente. Yo creo que a Knife, si no tiene problemas con... No, Knife estará de momento en la otra región. Ah, esta en la otra. Sí, luego comentaré. El de momento hasta que sepa un poco jugar más y tal. De momento vamos a estar tú y yo aquí a Chisbas. Tranquilo que ya buscaré gente que sepa jugar y gente activa. Si no tenía aquí el Fortaleza Camps que tiene tope petróleo, tope de agua. La que tú quieras, tío. Yo. Yo, como recordaréis en otro vídeo, que presenté con Saksper, Rascayu, Kukumuer. Saksper creo que está a vacaciones. Cuando vuelva ya espero que se una con nosotros aquí. Es un jugador muy activo y muy bueno. Kukumuer hace tiempo que no sé nada de él. Ya en cuanto lo vea le preguntaré a ver si quiere participar. Y Rascayu me ha dicho que de momento no va a jugar un tiempo a Sin City. Así que por eso de momento tenemos a Chisbas. También lo conozco del foro y bueno, es un jugador activo que sabe jugar y vamos a intentar aquí hacer una buena, una gran obra interesante y unas buenas ciudades. Bueno, ¿qué me decías, Chisbas? Perdona. Yo casi Riscos de los Grises voy a coger. ¿Cuál es? Situame para que pueda enseñarla. Si vas al este, al final, bueno, en las dos ciudades que hay abajo, la que está abajo de todo, no, la anterior. Que tiene tope de agua, bueno, gas de agua. Vale, ya la he contado, Riscos de los Grises. Tope de carbón y todo. Mineral. Perfecto, pues bueno, cógete esta. Había dicho que me cogería dos ciudades, pero de momento creo que me cogeré una. Ahora tengo menos tiempo para Sin City, así que prefiero llevar una, llevarla bien. Y por supuesto la gran obra, ya hablaremos, pero a mí me encantaría hacer una arqueología. A ti no sé, Chisbas, si tienes alguna gran obra en mente, pero... La mayoría de las que hice fueron arqueología y como nunca hice una ciudad así turística, no me interesa ni hacer el aeropuerto ni nada. Claro, no más que nada es que la arqueología me da cuenta que creo que satisface a todas por igual, porque te da trabajadores, te da compradores y creo que también te da turistas, si no me equivoco, ya lo veremos. Bueno, pues yo he cogido la ciudad ya, voy a invitar, ¿vale? Te invito. Vale. ¿Estás dentro, tío? No te veo en... Ah, vale, ya te veo. Sí. A ver si te llega, ¿eh? Te acabo de invitar. Sí, ya he llegado. Vale, ya puedes cogerla. Yo voy a salir de aquí y ahora, como podréis ver... Aquí dentro... Vale, ya he escogido, perfecto. Muy bien. Vale, pues de momento... Bueno, pues haciendo de servicios ya hablaremos a ver qué nos damos a Xisbas. Ya veremos a ver qué nos podemos enviar. Yo ya te informo que voy a hacer policía y médicos, ¿vale? Debido a que es una ciudad de Casino, voy a necesitar sobre todo policía y médicos. Vale. Si tenemos también que repartir el tema de las expansiones del ayuntamiento. También, cierto. Vale. De momento, si quieres empezar, si empiezas tú a jugar hoy, digo porque yo de momento no creo que pueda, ahora luego te comentaré. Pero si vas a empezar, si quieres ponerle lo básico, que es lo inicial, que es el de finanzas. Finanzas, yo pondré, lógicamente, de turismo. Y bueno, ya iremos equilibrando, a ver, ¿vale? Si no entra nadie más, ya nos iremos repartiendo tú y yo. Vale. Vale, de momento, bueno, si quieres ir jugando, es jugando. Yo ahora miraré a ver si me da tiempo a empezar un poquito, si no ya en unos días empezaré. Y me metré bastante caña para dejarlo al menos de servicios bien. Enviame bomberos, más que nada. Si puedes enviarme bomberos, te lo agradecería. Vale. Vale, porque yo ya te digo, bomberos creo que no voy a hacer muchos, por no decirte nada. Y tú bomberos tendrás que tener muchos porque vas a tener industria. Así que... Muy bien, mientras tanto tú estás jugando ya, ¿no? Sí, he entrado a cambiar el nombre y poco más, que hoy no tengo mucho más tiempo. Tranquilo. Voy a crear la región, como dije, crearía otra segunda región, Capital Sin City 3 Bis. En esta voy a invitar a todos los que están en Europa Oeste 6, como ya dije. Y bueno, esta probablemente voy a hacerla un... Yo creo que haré un barracón o si no... La otra estaba muy bien que estaba... Vamos a ver, un barracón... Sí, voy a hacer un estilo... un barracón. Me gusta bastante este tipo de región, así que voy a crearla. Capital Tal Sim City 3 Bis. Y vale... No deja más... Vale. Región privada. Y esta es la que se va a invitar a todo... Voy a invitar a todo el mundo. Que esté aquí ya, tal y como dije. Aquí me dedicaré, haré un poco... Por mi cuenta. Ya creo que me pondré aquí, haré algo de petróleo. Sí. Nah, jugaré un poco a mi rollo. Voy a reclamar esta mismo. Bueno, a mí si me invitas, igual la uso ya para probar turismo. Ah, pues sí, sí. Pues vale, pues sí. Pues cógete... Si quieres ponte de cerca mío también, como quieras. Te coges una... Aquí hay una con agua bastante buena. Y ahora verás, te voy a invitar. Te invito ya y te la coges. Coquitos. Ahí la tienes. Hostia, está Saksper conectado. Saksper sería interesante que... Ahora lo invitaré a la otra. Vale, ya te he invitado, tío. Si quieres cogerla. Vale, a ver si me... Invítame, invítame, porfa. Ah, sí, ¿qué tal, Knife? Vale, justo. Ahora mismo te envío. Vamos a ver aquí que te encuentre. A ver. No hay ninguna que haya mucho petróleo, tío. Oye, aquí está. Vale, te acabo de... De enviar, Knife. La voy a hacer a tu lado porque... Sí. Será que hay que tener mucho petróleo ahí. Vale, ponte conmigo. Esta es la región de... Para gente de todos los niveles, desde novatos a expertos. Aquí no me preocupa lo que pase. Más que nada la otra sala de la que quiero, gente muy activa y buena. Vale, voy a invitar al resto de gente. Maxi va, ya está. Voy a invitar a Coquitos. Coquitos... No me llegó la invitación, pero bueno. Te lo he enviado, ¿eh? Bueno, te lo voy a enviar otra vez. Es que esto... Ya sabéis que sincroniza como quiera. Sí. Voy a invitar aquí a Frank, Sergen, Dagás, Zoldás... Hostia, Coquitos, ¿sabes? Un momento. Sí, le pise que me tengo. Un momento porque es que... Yo creo que lo he invitado a Coquitos, pero me está preguntando cuál coge. Coño, pues... A ver, el viento está... Hostia, pero el viento cambia, ¿no? Sí, sí, el viento... Normalmente no. El viento me cambió, ¿eh? En una región, sí, me cambió, sí. Sí, pues a mí me puede joder bien ahora. Vale. No da igual. Voy a invitarle un momento que acabo de... Sí, pero bueno, de ahí a... Vale, voy a coger la que está... Colonia... Oye, no. Que está en la zona de vuestra gran obra. No voy a invitar a Tokiski, tío. Vale. Pensaba que... Tengo que ir uno a uno como un tonto, tío. Hostia, José también me dijo de invitarle en la grande. Lo voy a invitar ahora. A ver si es suerte y el tío juega, porque ese también era activo. Lo que pasa es que prefiero esperar a verlo. José, si te veo por ahí por chat... Mira, me he enviado 40 invitaciones a esta. Vale. Voy a invitar ahora... Aquí está. Vale. No lo veo, cubitos. Vale. Vale. Vale, electricidad. Vale, pues ya está. Últimamente. No sé ni qué he escrito ahí. Vale, pues ya está. Ahora se me trae a sumo cuquitos. En la otra ya estáis entrando ya, ¿no? En la BIS. Vale. Sí, yo voy a hacer que en la BIS estoy haciendo lo mío. Vale. Pues bueno, tú estás haciendo un poco de todo. Sí. Ya, si algo te falta, me lo pides. Yo aún no sé qué haría aquí en esta ciudad. Hay petróleo. Pero muy bien, no sé qué voy a hacer en esa, ¿vale? Vale. Pues bueno, ya habéis visto, he invitado. Bueno, como dije, voy a invitar aquí, en la C-7-3 voy a invitar a Saksper. Que por cierto, ahora se lo comentaré. Y voy a invitar a Kukumuer. A ver si lo veo. Más que la que estén invitados, pero vamos. Vale. Perfecto, de momento ya están creadas las dos regiones. Las podéis ver aquí. Ahora lo pondré, bueno, lo veréis antes los suscriptores. Luego lo veréis la gente del foro. Aquí, bueno, podéis entrar a otros que he invitado. Y aquí, por favor, intentar acceder eso. Que sea gente, sobre todo, que sepa jugar. Y bueno, activa. Al menos que vayan conectando en el que sea la semana. De una forma más o menos frecuente estaría bien, ¿vale? Nada más. Hasta aquí el vídeo de la creación de regiones. Ya iremos viendo. Aquí me dedicaré a turismo. Y será la que grabaré. Aquí no, en la otra región, la BIS, no voy a grabar. Y jugaré de forma autónoma por mi cuenta y ya está. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta otro. Hasta luego.